La ambición, el poder, los falsos discursos y el nunca haber defendido, si no sus propios intereses, arrastran rápidamente a la llamada oposición nicaragüense a un definitivo declive. ¿Ha llegado el fin? Los pronósticos cercanos son determinantes. ¿Cuál fue el detonante que provocó el desmoronamiento de estos pequeños grupos políticos y cuáles son las negociaciones que se plantean de fondo? Una encerrona con los partidos y políticos tradicionalistas de la oposición terminaría en una tremenda disputa, conflictos internos que hasta la fecha pican y se extienden, llevando a varios de sus miembros a la renuncia. En un debate de bajeza, yo no estoy acostumbrado, ni lo puedo permitir. Realmente hay egoísmo, hay intereses personales y hay una cuestión pactista detrás de estas decisiones y estas diferencias de este grupo que es parte de la Alianza Cívica y a quienes por años han sido señalados, algunos de ellos, de ser cómplices o de estar en acuerdo, en negociación. Muchas voces ahí internamente se exacerbaran, que pasaran ya a los insultos, a las descalificaciones, a la calumnia. Entonces eso me hace a mí difícil que yo pueda regresar en un ambiente así. Ya a mi edad yo no estoy para estar en esos enfrentamientos infantiles. De acuerdo a información filtrada, la Alianza Cívica, apadrinada y financiada desde Washington, ha pretendido tomar el control total de las demás organizaciones políticas de oposición. Toda esta situación ha llevado a una fractura a lo interno de la supuesta Alianza Cívica con la renuncia inmediata del autoyamado Movimiento Campesino y su cuestionado cabecilla Medardo Mairena, acusado de negociar por debajo de la mesa con Arnoldo Alemán, del PLC. Durante una entrevista a un canal local, Medardo incluso llegó a llamar guatuceros a los directivos de la Alianza Cívica. Hace falta líderes que en realidad les pongan sus intereses. Pongamos los intereses y todos los líderes que abrazan al campesino, que lo hagan de corazón, que no lo hagan como guatuceros. Tras la renuncia del Movimiento Campesino a la Alianza Cívica, la reacción de los directivos no se hizo esperar. Al revelarse que la Alianza Cívica pretende imponerse sobre los otros pequeños grupos políticos opositores, uno de los supuestos representantes incluso llamó arrogantes y prepotentes a aquellos que habían puesto su renuncia. La Alianza Cívica quiere que se dé una discusión con madurez, efectivamente, sin insultos, sin arrogancia, sin prepotencia. Otro que se fue de la Alianza Cívica es el autoexiliado Edwin Karkache, quien, a través de una transmisión desde su cuenta personal de Facebook, además de afirmar que algunos jóvenes habían sido utilizados por la oposición como adornitos para maquillar espacios políticos, dejó claro los motivos de su renuncia. Estoy dejando este espacio, verdad, porque no hay avances reales, no hay un compromiso. Es fácil a veces maquillar los espacios políticos, como que adornito, aquí va como una servilleta. Yo respeto al pensamiento de los demás, pero no estoy de acuerdo cuando hay intenciones de otras personas de querer venir a vestirse de ovenja cuando son unos lobos. Tras el hundimiento, renuncias y divisionismos internos de la oposición, no solo se ventilan intereses personales y de poder, sino el mayor de todos sus males, los intereses económicos. Una de las mayores pruebas recientes ha sido una entrevista donde una comisionada de Sweetwater, funcionaria pública del gobierno de los Estados Unidos, desnudó toda la triangulación de fondos otorgados por la USAID a grupos políticos opositores de Nicaragua. Me llamaba la atención un escrito que usted hizo preguntando dónde se invirtieron 16 millones de dólares que supuestamente llegaron a manos de algunos líderes opositores. reviso USAID y lo que dan es a organización, después de dónde saca usted esa información. Claro, lo más importante aquí es que ustedes se basan directamente en los 16 millones. No son 16 millones, es más dinero. Tengo un equipo de políticos, consultores políticos que hacen la investigación previa y se tiene toda la información. El financiamiento externo no solo nutrió la agenda mediática y acciones de desestabilización de algunos grupos políticos de oposición, sino que también jugosas sumas fueron desviadas. En una entrevista realizada al supuesto líder de la Unidad Nacional, donde se le pregunta sobre este dinero, contestó ambiguo y bastante nervioso. ¿Qué nos puede decir de los fondos que señala la concejal Lacayo que ha recibido la oposición? No puedo comentar sobre lo que no conozco. Me estás haciendo una pregunta que no sé a quién se refiere, no sé de dónde salió ese monto. Si hay información específica, pues entonces podríamos responder con más claridad. Aunque la Alianza Cívica se había opuesto a firmar los estatutos y a ser parte de la coalición, no tuvo más remedio que adherirse este 25 de junio, viéndose desmoronada, sin convicciones ni principios. De esta manera, una oposición totalmente fracturada y con grandes fricciones internas, trata de maquillar una falsa unidad, pese a no contar con ningún respaldo popular, de acuerdo a las últimas encuestas.